¿Qué tal? Un gusto recibirles. Según una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África, estas son las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. La madrugada de este martes se realizó un operativo que dejó al menos 33 capturados de varios municipios de la zona occidental del país, según informes de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía. El operativo denominado Relámpago se realizó en los municipios de Metapan, Candelaria de la Frontera, Chalchuapa y Santa Ana y tuvo como objetivo la captura de líderes de estructuras criminales y personas acusadas de feminicidios y homicidios agravados. Autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de la desaparecida Flor García de Valle en una finca a la entrada de Cojutepeque. El fiscal general Rodolfo Delgado aseguró que se han encontrado vestimentas que dan indicios de que los restos pertenecen a Flor, pero serán los análisis del ADN los que confirmen la identidad y causa de muerte. La ubicación del cuerpo se dio luego de horas de excavaciones por parte de la Fiscalía y de unidades especializadas, debido a que el lugar era usado como botadero de tierra y ripio. El viceministerio de Transporte anunció la implementación de un moderno sistema que multaraja conductores que infrinjan las leyes de tránsito. El sistema denominado fotomulta será implementado a partir de mediados del próximo año con el objetivo de reducir accidentes de tránsito. Los conductores imprudentes serán registrados mediante aparatos similares a cámaras para luego ser multados. El proyecto tendrá una inversión de más de 45 millones de dólares e incluirá la modernización de más de 300 semáforos y el sistema de cobro de esquelas. Y la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jane Mays, informó a través de redes sociales la llegada de funcionarios de los Estados Unidos a El Salvador para conversar sobre migración, democracia y también metas de trabajo en la región. La funcionaria hizo un llamado a El Salvador a aprovechar la oportunidad para atraer inversión y generar empleos, pero también dijo que se debería de mejorar la seguridad jurídica, tema que ha sido vulnerado por parte del oficialismo de acuerdo a su visión. Gracias por haberme acompañado en este espacio informativo. Los espero mañana para compartirles más noticias. Hasta pronto. Gracias por ver el video.